Me para celando, cuando veo televisión me cela con el fútbol, cuando voy a jugar, voy a lavar mi carro, me dice que atiendo más mi carro que a ella. Amén. Cuando llego tarde me dice, ¿dónde has estado? Seguro con los amigotes esos, esos amigotes de la iglesia y no has estado conmigo. ¿Cuándo suena así? A mí se ha tenido problemas. Habla señor. No, usted dice, 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 no. Ahora, ¿por qué las mujeres a veces sienten que son celos? ¿O por qué a veces los hombres, hey, te dio un beso el hermano tal? Hay gente así celosa. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen estos celos? Porque uno quiere, ¿por qué el niño no cela con su mamá? Ve a un niño que ve a su mamá que está cargando a otro bebé y inmediatamente el niño abre los ojos y dice, esto no es posible, alguien está robando mi lugar. No, no, mía mi mamá, mamá mía, no tuya, no, no, no. ¿Se dan cuenta? Los niños, ¿por qué los seres humanos siempre reclamamos que es mío? ¿Por qué tenemos celos? ¿En qué momento aparecen los celos? ¿O por qué producen los celos? ¿Saben por qué? Muchos dicen porque es inseguridad, pero también saben por qué. Porque uno quiere siempre el primer lugar. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuántos han tenido amigos y son celosos? Ah, si te juntas con él, ya lo has junto conmigo. Y a veces uno quiere estar con todo el mundo y el otro, y la otra está presionando para que solo me siente con él. Ok, aquí estoy aburrido. Pero me gustaría estar allá con nosotros. ¿Celoso? ¿Por qué? Fíjese, si hay algo malo dentro de los celos, fíjese, Dios también es celoso. Entonces, ¿Dios es celoso? Sí, ¿qué dice ahí en Éxodo 25? Léalo ahí. ¿Quién lo lee? Se pone bien, léelo fuerte. No te inspirarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ajá. Fuerte, ¿y qué más dice? Celoso. Celoso. Si usted ve que hay otro hombre que está abrazando a esa esposa un gran rato, ¿usted qué siente? Usted no es celoso definitivamente, pero usted dice algo... Ahora, si usted no la quiere, si usted no la ama, que le abrace lo que quiera. Exacto. Pero cuando tú que amas, cuando tú amas y tú le das todo lo mejor de tu vida, como dicen algunos, ella es la dueña de mis cheques, si tú le has dado el sustento durante toda tu vida, y tú amas porque es la madre de tus hijos y ha compartido tu vida, entonces tú sientes que alguien está invadiendo de una manera indebida. Ahora, imagínate Dios cuando nosotros rendimos pleitesía al trabajo, a nuestros hijos, a otros compromisos, y no le damos el primer lugar a Dios, en ese momento Dios empieza a sentir celos. Pero no los celos dañinos que nos hace hacer cometer errores a nosotros, sino el celo más bien de hacernos recordar que no hay persona en el mundo ni cosa que nos ame más que Él. Y si tú lo entiendes de verdad, ¿por qué a veces le somos infieles? El orden, el segundo orden que yo quiero que tú organizes en tu vida es el orden en la familia. ¿Cuánta gente ha establecido el orden al revés? Ha puesto de repente su trabajo, su carrera, su profesión a las prioridades familiares. Estaba mirando la película de Steve Jobs, ¿han visto la película de Steve Jobs? Y miraba cómo ese hombre, obsesionado con el trabajo, perdió amigos, perdió familia, pero su fama lo llevó a ser un hombre reconocido. Él tuvo una prioridad, su trabajo, su proyecto, su visión, su yo, primero yo, segundo yo, yo quiero hacerme rico, yo quiero que Apple sea conocido. No importa que pierda a los amigos que tenga, y lo dejaron solo. Millonario, multimillonario, hasta sus socios, lo abandonaron, lo traicionaron por dinero. Se dio cuenta, pero ya era muy tarde. Había perdido familia, amigos, había perdido muchas cosas. Mire y observe bien, hay gente que puede tener esa misma calidad y esa misma prioridad. A veces se trabaja obsesivamente cumplidores, horas extras, trae trabajo a casa, ni atienden a su hijo, ni juegan con el niño, ni atienden a su esposa, ni la saca a pasear a dar una vuelta a la manzana. ¿Y sabe qué? De repente tiene dinero, pero no sabe qué hacer con el dinero. A los años pierde y queda solo, porque tomó una decisión equivocada. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Fíjate lo que está diciendo la Biblia cuando está hablando en este pasaje que usamos mucho en la familia, sobre todo enseñando a los niños. ¿Instruye al niño en su camino? ¿Qué dice ahí? Cuando sea viejo, no se apartará de él, ni aún de viejo se apartará de ese camino. Ahora, ¿cómo se instruye a un niño? En estos días que la familia se está deteriorando y que la iglesia está perdiendo su influencia en la sociedad, porque cada vez más vemos que familia es hombre-hombre y pueden tener hijos, adoptar hijos. Mujer-mujer pueden tener hijos. Y el niño no sabe a quién llamar papá y a quién llamar mamá. ¿Quién es la mamá y quién es el papá? Y el niño crece en una laguna de definiciones. Y aparecen las cuestiones de género. Pues encima todavía, ¿a quién le digo papá? ¿Papá el que estaba antes, el que está ahora o el novio que tiene? ¿A cuál le llamo papá? Ese es el mundo en que está creciendo muchos de nuestros niños. Y este simple pasaje contiene varios puntos que son la clave para restaurar en mi concepto a la familia, al Estado en que Dios lo tenía planeado. Le pregunto.